Cuba Información La National Endowment for Democracy, NET, la Fundación para la Democracia, es una de las vías que utiliza el gobierno de Estados Unidos para financiar a grupos que defienden en el mundo sus intereses. En el año 2011, la NET destinaba 1,6 millones de dólares para sostener a la llamada disidencia cubana, aumentando esta partida a 2,6 millones en 2012 a pesar de la crisis y los recortes sociales. Estos montos son solo una parte de los 20 millones anuales que destina a este fin el gobierno de Estados Unidos de manera no secreta. Pero la NET no entrega directamente los fondos a los colectivos de la contrarrevolución cubana en la isla. Lo hace de manera indirecta, subvencionando a organizaciones internacionales, por ejemplo, al Centro para una Cuba Libre de Miami, a People in Net de la República Checa, al Instituto Político Libertad de Perú o a la Fundación Hispano-Cubana de Madrid. Mencionamos estas organizaciones porque son las que están financiando la actual gira mundial de algunos de estos disidentes, entre ellos la famosa bloguera Joanny Sánchez. Es decir, esta gira está pagada realmente por el gobierno de Estados Unidos por vía indirecta, asigna fondos a la NET, esta subvenciona a organizaciones de la derecha internacional, y estas, a su vez, pagan gastos y honorarios a los supuestos disidentes. La NET, es decir, el gobierno de Estados Unidos, financia las campañas mediáticas, viajes, conferencias y también informes sobre supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba. La llamada Plataforma Internacional por los Derechos Humanos en Cuba, con subvención de la NET, se encargó de realizar los informes que deberían haber conseguido una condena a la isla en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero su fracaso fue total. 454 ONGs hicieron justo lo contrario. Avalaron los logros de Cuba en educación, participación política, alimentación o salud pública. Un resultado muy parecido al que tendrá la gira mundial de esta disidencia cubana, subvencionada, directa o indirectamente, con fondos de Washington.